Siete kilómetros de vía en las seis comunas de Valledupar serán pavimentadas gracias a la gestión entre el Gobierno Lo Hacemos Mejor y la Alcaldía de Valledupar. Siete kilómetros en las seis comunas de Valledupar serán pavimentadas. La iniciativa gestionada ante el Gobierno Lo Hacemos Mejor por el alcalde de la ciudad capital, Mello Castro González, tiene un valor de 16.500 millones de pesos. Contempla siete kilómetros y los barrios beneficiados serán Garupal, Cinco de Enero, Don Alberto, Bellavista, Villa Yanet, La Esperanza, Villa Tayrona, Arizona, los alrededores de la Iglesia San Pablo Apóstol, Orientes de Calleja, La Nevada, Los Ángeles, La Granja, Villa Miriam, Urbanización Populandia, Rafael Escalona, Altos de Confasesar, Las Manuelitas y Villa del Rosario. Complacido de arrancar la pavimentación urbana en nuestra ciudad, una inversión de más de 16.000 millones de pesos que estará distribuidas en los distintos barrios de Valledupar y en las seis comunas. Quiero decir que vamos a llegar a más de 42 tramos, algo sumamente importante, histórico en Valledupar y que va a mejorar la calidad de vida. Vamos a llegar a los distintos líderes sociales, los presidentes de junta, a trabajar con ellos de la mano y por supuesto la gobernación que ha hecho un importante trabajo haciendo unos aportes. Vamos a tener un resultado excelente en los distintos barrios de Valledupar y estoy seguro que la gente lo va a agradecer mucho. La pavimentación urbana del gobierno del Cesar, que con este se suma dos proyectos en el mismo orden para Valledupar, estará dividido en 42 tramos y rigados en 20 barrios de la ciudad. Son 7 kilómetros de pavimentos urbanos que vamos a impactar todas las comunas de Valledupar con este convenio que recién firmamos con la alcaldía del municipio de Valledupar. Estamos muy contentos, en el gobierno lo hacemos mejor. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega con su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.